Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial, yo soy Alagnium y hoy os presento como poder utilizar vuestro controlador de xbox o playstation 3 para jugar al minecraft, claro que si, muy bien pues empezamos, para empezar tendréis que descargaros estos dos programas que veis aquí, bueno, en realidad este es el mismo que este, asi que tenéis que descargaros estos dos programas, os voy a llevar hasta la pagina como os lo tenéis que descargar y de que manera, asi que empezamos, nos vamos a inicio, uy no, apagar no, ejecutamos chrome, a ver cuando se nos habrá, se nos habrá, ahí esta chrome, y en chrome, bueno pues buscamos la aplicación, la primera aplicación que nos vamos a querer descargar, que esta se va a llamar Motion in Joy, uy creo que he escrito dos veces O, bueno da igual, escribís Motion in Joy y os saldrá este primer link, le dais ahí y os llevará a la pagina oficial de Motion in Joy, simplemente tenéis que seguir los pasos que os dicen aquí, que simplemente es descargarlo, no, es decir, pone Motion in Joy, ver, able fix, no se que, entonces tienes varias versiones, Motion in Joy 0.640, Motion in Joy, how to code Microsoft, un montón de cosas, no, entonces os tenéis que ir a downloads, una vez ahí, tenéis que bajar, baja, 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 y os tenéis que ir básicamente a la última versión de Motion in Joy, esto es para All in One, esto es para All in One, y la siguiente, la tercera, es para Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows Vista y Windows 7 de 64, según vuestro equipo, os tendréis que elegir cada una de estas dos opciones, como saber si un equipo es de 32 o de 64 bits, muy fácil, simplemente os vais aquí a inicio, equipo, clic derecho, propiedades, esperáis un rato que os abra, y aquí pondrá tipo de sistema, sistema de 32 bits, según eso, según lo que pongáis, si serás 32 o de 64, os descargáis el programa de 32 o de 64 bits, pues simplemente le dais ahí, a esta descarga, os descargáis el programa, lo instaláis, y os aparecerá esta aplicación tan bonita, que se llama DS3 Tool, pues nada, nada más, bueno, antes sí, perdón, antes de iniciar la aplicación, importante, antes de iniciar esta aplicación, deberéis tener conectados el controlador o el mando de PS3 u Xbox 360, entonces yo lo voy a enchufar ahora, ahí mismo, se acaba de oír, y bueno, la primera vez que enchuféis vuestro controlador o mando, os va a pedir que realicéis algunas instalaciones de drivers, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, dice, como Windows ya de por si tiene unos drivers preparados para la interfaz humana, que es, a lo que se llama, a esta, este, al mando de esta consola, se llama interfaz humana, entonces Windows tiene unos drivers que se llama para, que utiliza para interfaz humana, los va a instalar para este, para vuestro mando, pero vosotros lo que vais a querer es utilizar este mando para controlar los juegos, entonces tenéis que abrir este programa, tan bonito, hacéis doble clic o hacéis clic derecho, abrir, lo que sea, lo abrís, o sea, lo abrís como sea, ¿no? Y os saldrá, bueno, básicamente, este programa. Si tenéis, aunque tengáis mucha o poca RAM, este programa va un poco lento, ¿veis? A veces no responde, a veces responde, así que, tener paciencia, porque este programa, la verdad, necesita bastantes... Vamos, se podría optimizar por cualquier lado. Entonces le dais a Device Manager, y no sé si lo veis aquí, pero a mí me ha salido que necesito permisos para continuar. Entonces le damos a continuar, y a ver cuando salga, cuando se vuelva a abrir por segunda vez esta aplicación, ahí estamos. A ver si lo puedo mover... Es que no se deja, es que ha movilizado la aplicación. ¿Veis? Ahora pone, no responde, está pensando, es que esta aplicación, vamos, necesita muchos retoques de optimización, porque... Ahora, vale. Entonces, la primera vez que entréis, o que vais a entrar, le dais aquí, Driver Manager. Le dais clic ahí. Esperáis a que se aparezca aquí, vuestro controlador, o, perdón, vuestro mando. Y la primera vez que lo iniciéis, aquí no habrá nada. Aquí no... O sea, ahí no tiene que haber nada, ni nada. Es más, tendría que poner una X. Entonces le dais clic aquí, lo chequeáis, y le dais a Load Driver. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a instalar el Driver que tiene el programa en vuestro controlador, en vuestro mando, ¿no? Entonces, habrá terminado cuando aquí abajo veáis, Info Load Driver for Port 0004 Hub 001 Completed. Bueno, este nombre de aquí va a variar según el ordenador en el que esté, así que no os preocupéis si no es igual. Pero lo importante es, la última palabra está, Completed. Cuando veis la palabra Completed significa que ya ha terminado. Vale, entonces ya podemos pasar al siguiente paso. Le dais aquí a Profiles. Entonces le dais... Y... A ver... Ahora, espera. Está reconociendo... Porque este programa va muy lindo. Está reconociendo ya el mando. O al menos eso parece. Ah, ahí ya estamos. Entonces ya acaba de reconocer el mando que pone DualShock 3 6-axis USB. En este caso yo lo estoy haciendo por un cable USB. Pero vosotros lo podéis hacer de la misma manera, pero utilizando el Bluetooth Pair. Que como yo no tengo adaptadas de Bluetooth, no lo puedo hacer por Bluetooth, pero... Ya me encargaré yo de poneros un link abajo en la descripción para que os redirija algún vídeo para que se pueda hacer por Bluetooth. Entonces... Eh... Bueno... Cuando quiera este programa... Bien. Ya funciona, entonces. Le dais ahí. Ponéis el nombre del DualShock 3 y le dais a Xbox 360. Da igual si es un mando de Xbox o es un mando de PS3. Le tenéis que dar a Xbox 360 Controller Emulator. Le dais ahí. Ahí no. Ahí. Xbox. Ahí. Siempre. Forever. ¿Vale? Una vez le habéis dado ahí, le dais a Enable. Tendría que sonar otra cosa ahí. Un pipín. Otra vez. En el sistema de Windows. Y una vez hecho eso, pues ahora pasamos al siguiente problema. Así que... Uy, problema. Programa. Que también puede causar algunos problemas, pero bueno. Minimizamos esta aplicación. Bien. El siguiente programa que vamos a utilizar para usar nuestro mando ya configurado en Minecraft. Se llama el programa MineControl for Minecraft. Bueno, pues. Lo que tenéis que hacer es inicio. Ejecutamos Chrome. Y buscamos el programa. MineControl Minecraft. Bien. Y nos llevará directamente, pues. A esta gran aplicación. Bueno. Bueno. No sé si es esta la página. Creo que no. Creo que la he piciado. Ehhh. No. Y dos para atrás. Esta. El segundo. Bueno. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Para que no os tengáis que molestar y buscarlo todo. Así que. Entraréis en esta página web. Bien. A ver si. Si me deja bajar. Ahí estamos. Veis que aquí está todo. Está todo en inglés. Dice. Que vas a necesitar. Una copia del Minecraft. Un controlador de Xbox. Ehhh. Para utilizarlo. Por eso hemos puesto Xbox 360 para que podamos utilizar esta aplicación. Una versión reciente de Java. Y. Obviamente. La aplicación de Mind Control. ¿Donde se puede descargar la aplicación de Mind Control? Aquí. Le des click. Se os descargará. Ehhh. Un archivo. Llamado. Descarga.jnlp. Hacéis click. Se os abrirá. Ehhh. No tenéis que hacer nada más. Osea. Esto se abre. Y directamente os instala esta aplicación. El Mind Control. Entonces. Que vamos a hacer ahora. Siguiente paso. Abrir el Mind Control. Se os habrá. Ehhh. Este de aquí. El Java. Porque este programa utiliza. También Java para. Para abrirse. Entonces. Veis aquí. Bueno. Esto ya es para la sensibilidad. Esto ya es. Al. A juicio de cada uno. Cuando lo probéis. Podéis irlo modificando. Y luego aquí. Podéis ver los dispositivos. Con el que podéis utilizar esto. En este caso. Vamos a utilizar el controlador. Xbox 360. Wire receiver for Windows. Que es el controlador. Que es el controlador. Que acabamos de configurar. Para el programa. Con el programa este. De. El mouse. El mouse. Entonces. Teniendo. Este. Programa abierto. Y este. Programa abierto. Nos vamos a ir. A. Abrir. Minecraft. Así que. Yo tengo por aquí. Minecraft. En mis documentos. Bueno. Vamos a hacer. Ahí. Bien. Entonces. Teniendo los dos programas abiertos. Abrimos. Doble clic. A ver si se abre. Ahí estamos. Minecraft. Launcher. Le damos a enter. Por cierto. Si no sabéis. Como descargar los Minecraft. Tengo. Un link. En la descripción del vídeo. Para aquellos que. No tengan Minecraft. Eh. Advierto. No es. No es oficial. El. Juego este. De Minecraft. Vale. Le dais a un jugador. Le dais a World 2. O como. Yo que se. Cualquier World. Yo tengo este. Le dais a jugar. Se esta cargando el. El mundo. Y. Eh. Bueno. Cuando se quiera cargar. Ahí estamos. Se esta descargando. Vale. Ahora. Yo. No voy a tocar. Absolutamente. Ni el. Ni el teclado. No lo estoy tocando. Para nada. Tengo. En mis manos. El controlador. De la. De la PS3. En este caso. Estoy utilizando. El. El mando de la PS3. Y voy a. Intentar moverme. Ahí está. Me estoy moviendo. Ahora mismo. Con el. Puedo. Hacer círculos. Bueno. No se. Si lo estoy viendo. Muy bien. Pero. O va cachos. Pero. Debido a la agregación. Que va con el. En pantalla. No doy para más. Entonces. Ahora mismo. Estoy. Utilizando. El controlador de PS3. Para jugar al minecraft. Uy. Que me desvío. Claro. Que. Al ir. Todo muy lento. Pues. Es decir. Os aviso. A ver. Uff. A ver. Que hace el. El. Círculo. Círculo. Triángulo. Triángulo. Para cambiar la vista. Obviamente. El cuadrado. Va. Por defectos. Para tirar los cubos. La X. Para dar. Para dar puñetazos. Para romper cosas. Vale. Y. Que más. La R1. R1. Para ir cambiando de objeto. L1. Para cambiar de objeto. Para la izquierda. R2. Para. Atacar también. L2. Pues. No parece que haga nada. No. No hace nada. Eh. Yo que se. Vamos a ver. El start. El start. Pausa el juego. Y el start. Lo vuelve a reanudar. Vale. Osea. Que no hace falta. Ni siquiera. Ni. Ni nada. Eso. Entonces. Eh. Bueno. Pues. Eso era todo. Entonces. Ya. Podéis. Utilizar. Vuestro. Vuestro. Vuestro controlador de PS3. Vuestro controlador de Xbox. Vuestro controlador de. De básicamente. Eh. Yo creo que es. Cualquier consola. Menos. Bueno. No se. No se. Para que digo. Cualquier consola. No puedes utilizar el controlador de la Wii. Para nada. El de la Wii. Hay otros métodos. Para utilizar el mando de la Wii. Para jugar a juegos de ordenador. Que eso ya. Seguramente. Lo haré en otro video tutorial. Pero. En este. Pues. En este video tutorial. Simplemente. Os lo enseño. Para el PS3. La X2. Pues nada. Espero que tengáis. Buenas horas. Jugando. A Minecraft. Con vuestro. Nuevo controlador de PS3. Y Xbox 360. Y nada más. Eh. Os repito. Que. Me podéis encontrar. Me podéis encontrar. En Twitter. A Lagnium. Arroba Lagnium. Como mi canal de Youtube. Eh. Me podéis encontrar. En Youtube. Obviamente. Mi canal de Youtube. Y. Me podéis encontrar. En. Que más. Twitter. Youtube. Y. Facebook. Y Facebook. No. Pero Facebook. No tengo. Así que nada. Ya me haré un Facebook. Bueno. Vamos a. Cerrar esto. O. Vale. Recapitulamos. Vamos a. Recapitular. Nos descargamos. El programa. Motion Enjoy. Aunque se llame aquí DS3. Nos descargamos. El programa. Mine Control. Los. Abrimos primero. El Motion Enjoy. Lo configuramos. Le damos a. Enable. Abrimos. El siguiente programa. Mine Control. Simplemente esto. Lo dejamos abierto. Abrimos. Minecraft. Y. Obviamente. Con el mando conectado. Por cable. Eh. Hemos podido jugar. Al. Minecraft. Sin. Necesidad de teclado. O ratón. Gracias por ver este vídeo. Y. Adiós.